Hola, mi nombre es Horacio Cavallo, soy escritor. Quiero compartir con ustedes el primer capítulo del diario ínfimo de Nicolás, que lo pueden encontrar aquí a la Mediateca del CCE. Tiene ilustraciones de Leo Silva. Hay tres razones por las cuales estoy seguro de que mi hermano Andrés está emparentado con las cucarachas. La primera vez que lo vi descubrí que tenía una cucaracha de las chiquitas junto a la rodilla. Pegué un salto y se lo señalé a mamá. Mientras lo ponía en el cambiador me dijo que eso era un tipo de lunar. Como los lunares no tienen patas, debería haber seguido en su pierna. Juro que a partir de ahí miré diez mil veces ese mismo lugar y ya no estaba. Todos los veranos miro las rodillas de mi hermano menor y así confirmo mis dudas. Hace unos días rolo el amazónico, también conocido como mi hermano mayor, que se está emparentado con algo, es con los gorilas, y cuyas pantorrillas las llamamos la selva amazónica de los pulgones, estaba leyendo en voz alta un libro para el liceo. Escondido bajo la cama pude escuchar que se trataba de un hombre que una mañana despertó convertido en un insecto monstruoso. Si eso es posible, entonces también lo puede ser, que un insecto monstruoso despierte convertido en un niño. La cucaracha de la pierna debía ser un familiar que se despedía o que juraba venganza, y que quede claro que lo digo en medio de un escalofrío. La tercera quedará a la vista cuando termine de escribir este cuaderno que me regaló mi abuelo hace unos meses, cuando cumplí los diez. A pesar de que estuvo juntando pulvo entre los libros durante un tiempo, esta mañana decidí que lo voy a usar para convencer al mundo entero de que Andrés desciende de las cucarachas. Si me dan las páginas, también voy a encargarme de contarle a ese mismo mundo por qué Rolo es un orangután en cautiverio, aunque para entonces el mundo ya se habrá dado cuenta. Mi nombre es Torbosaurus, pero todo el mundo me dice Nico. Soy el del medio, sí, el pibe mortadela, como me dice Rolo. Toda la vida entre dos panes. Bueno, toda la vida no. Mamá y papá calcularon milimétricamente que en el momento en el que Rolo cumpliera los dos años dejaría de ser el único y soberano. Entonces aparecí yo con ganas de comerme al mundo. Esa cara tengo al menos en la primera foto que me sacaron. Rolo está atrás imitándome. Él tiene ganas de comerme a mí como yo tuve ganas de comerme a Andrés dos años exactamente después. Por si no quedó claro, los tres nacimos el mismo día. De distinto año, por supuesto. Esa es una de las cosas que me gusta anotar acá. Por eso es un cuaderno. ¿Por qué los días se repiten pero los años no? Lo cierto es que como sea, mamá y papá le dijeron a Rolo primero y después a mí que el hermanito le había traído una torta de cumpleaños. Así que todos tuvimos varias tortas en cada cumpleaños. La última vez prepararon una de tres pisos, pero todos nos peleamos porque queríamos soplar las velas de la de más arriba. Se vino todo abajo y nuestros compañeros de clase armaron una guerra de torta que no respetó ni los gritos de la abuela. Pobre. Estuvo varios días para sacarse el dulce de leche de entre los pliegues de la oreja. El abuelo también se quedó triste esa vez y aseguró que todo eso se debía a que todos los años nos regalaban juguetes que cada vez nos volvían más violentos. Claro, en la época del abuelo los juguetes no existían, los niños tenían que inventarlos con lo que tenían a mano. Él dice que los ingenieros y los arquitectos empezaban a recibirse a los seis años haciendo torres con cajas o maderitas, que los mecánicos eran los primeros que podían desarmar una radio y volverla a armar sin que perdiera la voz, los deportistas corrían con pesas a la espalda. En el relato del abuelo todos aparecen bastante más espartanos que ahora. El abuelo mismo fue una especie de leyenda que aunque ahora se enoja con las guerras de torta, cuando tenía unos pocos años todos lo conocían como el gato Bermúdez, porque se vivía subiendo a los árboles que tenían frutas para compartirlas con sus amigos. Sí, mi familia es una especie de zoológico. Como contaba antes, en el último cumpleaños el abuelo harto del caos que significa los amigos de cada uno de nosotros juntos y enojado por considerarnos cada vez más salvajes nos regaló cosas bien distintas a las que estamos acostumbrados. Un regalo para adentro, nos dijo, y los tres creímos que nos había traído caramelos o chocolates. Del otro adentro, nos dijo, tocándose la cabeza con la punta del dedo, cucarachas y monos sabios me miraron y yo los miré a ellos con la misma incertidumbre. Rolo preguntó si se refería al champú y él negando con la cabeza nos dijo que pensáramos, que hiciéramos funcionar la maquinaria. No pudimos. Nos quedamos pensando, sí, pero en otras cosas. Yo pensé, por ejemplo, que en la escuela Marcos está mucho tiempo con Sabrina y eso me está empezando a cansar porque al único que le dije que me gusta es a él. Cucaracha debe haber pensado en bolitas de azúcar, migas de margarito, de galletas de chocolate. Ahora lo que más le gusta es comer y comé cosas bien chiquitas. Más de una vez lo sorprendí juntando las migas de la mesa. Hizo una montañita bien pareja y después, sin usar las manos, las comió directamente con la boca. Solo le faltaban mover las antenas. Mono sabio pensaba en sus compañeros del liceo, los granitos que le salieron a la frente, la risa ronca de su mejor amigo, las piernas largas, cada vez más largas de sus compañeras, el aliento de la profesora de química y en su propia voz, que a veces es aguda y a veces es grave. Por eso le decimos monito congestión. El abuelo creyó que habíamos repasado cada una de las cosas que nos había dicho, que lo habíamos observado arriba de los árboles consiguiendo frutas para toda la barra, que después habíamos meditado sobre cuánto mejor es hacer el bien que el mal y juntos, cantando esas canciones de los Boy Scout en el silencio de la pieza y vamos a decir en cualquier momento entendimos, abuelo, danos los regalos de una vez. Algo así hicimos. El abuelo me regaló este cuaderno, me dijo que había estado estudiando los últimos meses y que como me gustaba leer, más que a mis hermanos y alguna vez me había visto anotar cosas para no olvidarme, lo que anotaba era lo que tenía que traer del almacén, me regalaba un diario ínfimo. Dijo que era ínfimo en ese momento, pero que dependía de mí que se volviera culminante, majestuoso y no sé qué otra cosa así de pomposa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!